Efectivamente, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías en las últimas horas a estas personas acusadas de pertenecer a la banda conocida como Los Niches, quienes estarían delinquiendo en la localidad de Fontibón y adicionalmente en el vecino municipio de Soacha, como usted lo indica, relacionados a homicidios presentados en la capital y en el vecino municipio. Sobre esto, pues fueron capturados en las últimas horas y según la investigación adelantada por la Fiscalía Seccional Bogotá, se daría cuenta de que esas personas tenían ingresos de alrededor de 30 millones de pesos producto de la venta de estupefacientes en la capital colombiana. Sobre eso se refirió la directora de la Fiscalía Seccional Bogotá sobre los delitos imputados a esas personas. Señaladas de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de sustancias estupefacientes y homicidio. Además, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos a los que ninguno se hallanó. A pesar de esto, un juez les otorgó la medida de aseguramiento solicitada por parte de la Fiscalía. Entre los detenidos se encontraría el principal cabecilla de esta estructura, el cual también estaría vinculado a estos dos homicidios. El primero registrado el 14 de abril del año 2022 y el 17 de junio del 2023. A uno de estos se hizo referencia por parte de la Fiscalía durante las diligencias judiciales. De partida al licor en vía pública, con dos ciudadanos, llegando dos personas en una motocicleta, y uno de ellos se baja y le dispara a Alessander Duarte Pinilla, causándole la muerte. Se detiene que el homicidio fue perpetrado presuntamente por Guinealessander Cardoso Cediel, alias Pedro Millos, y José Andrés Salazar Céspedes, alias José. Este hecho se había presentado en el sector de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, con todos estos elementos, materiales probatorios recopilados por parte de la Fiscalía. Se presentó a estas personas, a pesar de no haber aceptado cargos, pues ahora deberán enfrentar el proceso en su contra desde prisión. Y la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.